Lástima, bandoneón, mi corazón, tu ronca, maldición, maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva, nada más, mi confesión. Contame tu fracaso, decime tu silencio, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que me lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla a bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.